Y sigue el chaval con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas Así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento I won't forget Romeo Bitch